La Comisión Permanente de los Derechos Humanos dio a conocer que apelarán el fallo de culpabilidad que emitió el juez que lleva el caso de cinco presos o políticos de la isla de Ometepe. En el caso de Amílcar Cruz, conocido como Celia Cruz, fue condenado por delito grave de secuestro extorsivo. Vamos a apelar de esa resolución judicial, pero pese a esto, a Juana López, a Justo Rodríguez, al acusado Edman y al acusado Edwin, se les condenó por el delito de obstrucción de funciones y a Edwin, es el único que ha sumado al delito de obstrucción de funciones, se le condenó por el delito de lesiones leves. Y a Amílcar Cruz, que es conocido cariñosamente como Celia Cruz, fue condenado por el delito de secuestro extorsivo agravado, lo cual ya hemos emitido criterio en este sentido. Ustedes pudieron ver el Facebook Live, ella lo que hace es abogar al sentido de humanidad y decir que el muchacho está herido, tiene su boca reventada cuando se cayó de una patrulla policial y que por favor no lo golpeen, porque él es un ser humano igual que todos nosotros. Eso es lo que ella expresa, luego ella pide que regresen a los detenidos. Pues esta simple acción de humanidad realizada por Celia, le bastó al judicial Melvin Leopoldo Vargas García a declararlo culpable. Yo veo que es algo injusto, pero bueno, en fin, yo le digo, yo personal aquí ante cámaras, yo le digo a este señor juez de que yo le perdono por lo que hizo, ¿verdad? Tanto con mi hijo como los demás muchachos que están también encarcelados, ¿verdad? Asimismo la CPDH se pronunció sobre el asesinato de Jorge Luis Rugama este 19 de julio en Estelí. La familia tiene miedo de impunidad. Estamos hablando que ya la policía dio señales de la carencia de investigaciones objetivas. ¿Por qué digo eso? Porque habló de una trifulca. Nunca hubo una trifulca. Noticias 12, Darlen Tellez.